Bono número 3. Venta digital. Como sabemos muy bien, actualmente nos encontramos en la era digital. Es por ello que Pharmacy ha pensado en ti, brindándote una tienda virtual personalizada, la cual tú vas a poderla utilizar a través del sistema e-commerce, compartiendo el link de tu tienda virtual a través de tus redes sociales. ¿Y cómo funciona? Una vez que las personas compren a través del link que tú les has compartido, la compañía se encargará de llevarle los productos a tus clientes a la puerta de su casa y a ti te dará tu comisión a tu cuenta, desde un 30 hasta un 50%.